Letanías de San Miguel Arcángel Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel, lleno de la gracia de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, perfecto adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel, coronado de honor y gloria, ruega por nosotros. San Miguel, poderoso príncipe de los ejércitos del Señor, ruega por nosotros. San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consolador del pueblo israelita, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y vigor de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, honor y alegría de Iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los ortodoxos, ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas en el último momento de la vida, ruega por nosotros. San Miguel, socorro certero, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades, ruega por nosotros. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro príncipe, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Señor, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de sus promesas. Señor Jesús, santificanos siempre con una bendición y concédenos por la intercesión de San Miguel, aquella sabiduría que nos enseña a juntar las riquezas del cielo y cambiar los bienes temporales por los de la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.